La turmalina no es un único mineral sino un super grupo de minerales dentro de ellas existen numerosas variedades que son apreciadas como gemas y valiosas como piezas de colección hoy te presentamos 9 variedades de turmalina más valiosas y raras que existen ¡Comencemos! 9 turmalina chorlo o también conocida como turmalina negra es la variedad más conocida y fácil de conseguir se caracteriza por su color oscuro que puede variar de pardo a negro es rica en sodio y hierro son bien apreciados los cristales grandes pero la más valiosa y buscada es una rara variedad conocida como turmalina terciopelo como gema es poco frecuente porque se aprecian más como mineral de colección 8 acroita es la variante de turmalina que se caracteriza por ser incolora apreciada por los coleccionistas ya que sus cristales son escasos se presentan en cristales bien definidos o en forma radial como gema se trabaja facetada donde los cortes predominantes son el oval y la talla redonda su valor asciende sobre los 100 dólares por quilate 7 dravita se distinguen de las demás turmalinas por poseer una tonalidad que va desde el marrón pardo hasta tonalidades ámbar los componentes principales de esta variedad son sodio magnesio aluminio y boro sus cristales suelen ser de medianas dimensiones y valiosos cuando son transparentes pero son más apreciadas como gema y se trabajan facetadas y el corte ideal es el trillant que le aporta mucha luminosidad pueden valer hasta 150 dólares por quilate 6 verdelita o turmalina verde es la variedad cromática de tonos verdes oscuros a verde azulado y forma parte de la elvahita sus cristales suelen estar bien formados habitualmente se encuentran sobre cuarzo o pegmatita son más valiosas las gemas porque su tonalidad se asemeja a la esmeralda donde el corte más utilizado es el corte esmeralda las mejores piezas pueden costar alrededor de los 200 dólares por quilate 5 indigolita o también conocido como el zafiro brasileño es el tipo de turmalina que posee un abanico de colores que van desde el azul intenso al azul ciano sus cristales son muy bien apreciados como piezas de colección pudiendo valer más de 20 mil dólares para los mejores ejemplares como gema la indigolita sobresale por sus tonos intensos que pueden confundirse con los del zafiro buenos ejemplares pueden valer cerca de los 500 dólares por quilate 4 turmalina sandía es conocida por su similitud a la deliciosa fruta posee una característica conocida como sonación donde sus colores internos son rojo rosado y externamente verde generalmente se encuentra en matriz de pegmatita pero pueden ser muy valiosos si son de una calidad superior y de buenas dimensiones pueden valer hasta 15 mil dólares por pieza como gemas son cortadas en capas o en rodajas son poco habituales los cortes facetados pudiendo valer más de 550 dólares por quilate 3 rubelita se destaca por sus tonalidades rojo magenta a rosa pálido y forma parte de las selvahitas su nombre proviene del latín rubelus que significa rojo sus cristales habitualmente están bien formados más apreciados en tonos rojizos y buenos ejemplares pueden valer más de 50 mil dólares por pieza son muy cotizadas como piedra preciosa los cortes más habituales son la talla esmeralda y oval el precio para los mejores ejemplares es de 650 dólares por quilate 2 lidicoatita sobresale del grupo de las turmalinas por poseer múltiples tonalidades en un mismo cristal muy similar a los de la elbaíta pero se diferencia de esta última por poseer el elemento de calcio en su composición como pieza de colección es muy requerida por su amplitud de colores las mejores piezas pueden valer más de 60 mil dólares su uso como gema es limitado se trabaja cortando las en capas al igual que la turmalina sandía pudiendo valer cada corte más de 500 dólares y como pieza facetada puede cotizar hasta los 600 dólares por quilate 1 turmalina de paraíba es la variedad celeste eléctrico con tonos verdosos su color se debe a la presencia del cobre sus cristales se encuentran habitualmente junto con el cuarzo las piezas coleccionables de esta variedad suelen ser escasas porque su empleo es mayormente como gema ejemplares de gran calidad pueden valer más de 200 mil dólares la pieza en el campo gemológico el corte más utilizado es el corte ovalado multifacético que le aporta mucha luminosidad en cuanto a su valor sólo los ejemplares de calidad flawless cotizan sobre los 16 mil dólares por quilate pregunta del día cuál de estas variedades de turmalina te gustaría más para tu colección si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete para más vídeos y no olvides activar la campanita y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina